Bienvenidos a un vídeo más de su canal TecnoTik En este vídeo vamos a hablar de la cámara web Modelo CM-SX-J22A de la marca Xiaomi Esta cámara tiene como características Un micrófono integrado Es Full HD 1080 píxeles Además tiene videollamada Y una conexión Plum & Play Tiene 138 gramos de peso Cuenta como característica principal De 2 megapíxeles de resolución Y un ángulo de visión de 90 grados Esta cámara se dice que es una de las mejores Y más económicas en el mercado Ya que las mismas de la competencia Están el doble de costo Entonces esta camarita Estamos hablando de una de las más económicas Y mejores en calidad precio Entonces vamos a continuar con el unboxing Y para ello vamos a abrir nuestra cámara Vamos a ver el contenido De lo que viene En el equipo Entonces inicialmente acá estamos viendo Que viene esta cámara con un trípode Dejamos por acá Y continuamos viendo el contenido Vamos a dejar la caja por acá Y acá viene lo que es la cámara Bueno es una cámara como ustedes están viendo Con conexión USB Se alimenta por el mismo puerto USB Y acá tenemos Acá tenemos la cámara Y que nos indica el micrófono Y además acá vamos a poner Lo que es el trípode Vamos a poner el trípode Vamos a armarla También la podemos usar sin el trípode Pero en este momento lo vamos a armar Para hacer la demostración Como puede quedar Entonces tiene unas bisagras Bastante flexibles Y que a la vez También quedan en la posición En la que la dejamos Y también la cámara También tiene otra bisagra Entonces es un material Bien acabado Muy resistente Entonces ahí estamos viendo Acá está su modelo Se alimenta por 5 voltios A través del cable USB Y vamos a A tratar de Parar nuestra cámara por acá Entonces ahí estaría ubicado Entonces vamos a sacar también su Su cable Vamos a sacar lo que viene Protegido acá Y ahí está para usarlo Además en la caja viene Un pequeño manual Que nadie casi lee Donde nos indica Las mismas características Que nosotros ya le hemos mencionado Un sensor de 1 megapíxel Sobre 2 megapíxeles Un formato Graba a 30 fotogramas Por segundo Una distancia de 5 metros Y todo lo demás Que ya estamos viendo Bueno eso Eso sería todo Nosotros vamos a hacer las pruebas De imagen Para que ustedes vean como Trabaja la cámara Hola 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 Entonces acá vamos a probar Nosotros el audio Y el video a la vez Y estamos viendo Que es una calidad De imagen Bastante aceptable Como ya les decía Al principio Es una cámara Bastante económica Comparada con calidad Precio Entonces acá estamos Probando el audio Y ustedes Se van a dar cuenta Que es una calidad Bastante aceptable Entonces Les invitamos A suscribirse al canal Activar la campanita Notificaciones Y Estaremos subiendo Más contenido Para ustedes Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!